¿Qué tal esa banda? Soy Alex Chimeli y hoy quiero que me acompañen a dar un super rol. ¿Por qué? Porque vamos a las cuatro sucursales de los auténticos taquería 20 de noviembre. Ahorita vamos a empezar con la sucursal de Altamira. Acompáñenme a ver esto. Banda, si se quieren comer unos tacos realmente deliciosos aquí en Altamira, deben de venir al Boulevard Allende 706 Sector 2 aquí en Altamira, Tamaulipas. De verdad, los auténticos taquería 20 de noviembre, lo mejor de lo mejor. Segunda parada en la sucursal Jalisco. Bueno, banda, y aquí desde la sucursal Jalisco de los auténticos 20 de noviembre. De verdad, esta taquería increíble. Está en Avenida Jalisco 114 Sur en la Colonia Unidad Nacional. Este es un lugar increíble para que vengan a cenar en familia. Banda, tercera parada en la sucursal 16 aquí sobre el Boulevard. Súper contentos de que no he venido a visitarlo. Está facilísimo, es Boulevard, Adolfo López Mateos 3407. Y en esta sucursal, en la sucursal 16, me consiguieron con esta papita de fajita. Es de mis favoritos, pero todo aquí es delicioso. Vamos, vamos a entrar. Bueno, llegamos, vamos a ver qué nos van a preparar. Este lugar es excelente. Y banda, pues venimos a cerrar con broche de oro a la sucursal 6 y estoy con Estrella Ramos. Pueden visitar a partir de las 5 y 30 de la tarde hasta las 2 de la mañana o fin de semana hasta las 3 de la mañana. Nos puedes localizar en el 833-450-1592 por WhatsApp o llamada. Vamos a entrarle a este majar estrella, te quedas conmigo para disfrutar. Pues muchísimas gracias banda, yo soy Alec Chimeli y esto fue El Roll.